Abre María cuando serás mía Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Refugio a mi y tu guarida Y cuando yo te veo no sé lo que siento Y cuando yo te tengo me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Abre María cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Abre María cuando serás mía Al mismo cielo yo te llegaría Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Y llévame siempre contigo Conféjeme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo no sé lo que siento Y cuando yo te tengo me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Abre María cuando serás mía Abre María cuando serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Abre María Abre María Dime si serás mía Tú serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía